Faltan cuatro partidos para que termine esta temporada. ¿Qué evaluación haces de este Vélez, tanto en la era Heinze como en su anterior proceso? Anteriormente no puedo hablar porque no fui partícipe. Creo que en esta etapa de la que estoy, creo que se ve un Vélez que quiere ser protagonista de todos los partidos. Ir a buscar siempre en cualquier cancha, más allá de que salga o no. La intención es lo que nos identifica y vamos por más. Rodrigo, preguntarte para Proyecto Fútbol, ¿cómo te sentiste vos dentro de la cancha hoy? Con tu ingreso, ¿qué cambios crees que tiene este Vélez desde el huango tal vez? Para hoy cerrar un triunfo que tal vez con San Lorenzo hicieron mérito, pero tampoco lo pudieron lograr. Bueno, yo entré más que nada a tratar de presionar para recuperar la pelota más rápido. Que por ahí ellos se nos estaban viniendo un poquito. Y después nada, en general, todos estuvimos muy bien para dar la vuelta desde la actitud y el juego. Las exposiciones de ellos creo que son mérito nuestro. Y nos terminamos llevando un partido que al principio merecimos. De nada. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.